¿Podría comentar sobre esta salida que tuvieron en horas de la tarde y noche? Sí, bueno, recibimos un llamado a un vecino alrededor de las 21 horas alertando sobre un incendio de un vehículo en la calle Guinoa y Los Cipreses en el barrio Pueblo Nuevo, 25 de Mayo, perdón. Bueno, acude la dotación de guardia con tres efectivos. Al llegar al lugar, bueno, nos dimos cuenta que ya el propietario lo había sofocado por sus propios medios con un extintor que le habría pasado un transeúte que justo iba con su vehículo también. ¿Qué parte del vehículo se quemó? La parte del motor, es un auto de un Renault antiguo, un modelo 84 que, bueno, lo estaba reparando y bueno, salió a probarlo y se le desconectó la manguera del carburador que, bueno, mayormente en estos vehículos tenemos casi siempre estos incendios. ¿Solamente afectó parte del motor? Sí, parte del motor solamente porque incluso, bueno, no andaba trayendo el capó del vehículo porque, bueno, justamente el hombre lo estaba reparando, así que no pasó a mayores, no, tampoco hubo muchos daños en el motor tampoco, solamente la parte de carburación solamente. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.